Youtubeeros, una manera de saber lo que contiene una carpeta es poner una imagen representativa sobre lo que hay dentro de la carpeta, como aparece aquí y es muy fácil de hacer. Pulsamos sobre esta carpeta, propiedades, personalizar, elegir archivo, damos un clic sobre esta imagen, pulsamos abrir, damos un clic en aplicar y aceptar y ahora sobre la carpeta aparece una imagen. Repetimos, pulsamos sobre esta carpeta, propiedades, personalizar, elegir archivo, damos un clic sobre esta imagen, pulsamos abrir, damos un clic en aplicar y aceptar y ahora sobre la carpeta aparece una imagen. Repetimos, pulsamos sobre esta carpeta, propiedades, personalizar, elegir archivo, damos un clic sobre esta imagen, pulsamos abrir, damos un clic en aplicar y aceptar. Y ahora sobre la carpeta aparece una imagen, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo cambiar el color de las carpetas del ordenador. Y este link para aprender cómo poner en secreto las carpetas con Safehouse Explorer. Y este link para aprender cómo crear una etiqueta o carpeta en Gmail. Y este link para aprender cómo saber si en mi teléfono existen carpetas extrañas.